¡Suscríbete al canal! ¡Somos aliente! ¡Niquitos! ¡Perú! Igual que ayer estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que cambié por ti Comentarás Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Dice que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizando, encantado por ti Que más da Soy feliz No nos rompas No nos rompas ese embrujo mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así Déjalo ahí Hechizando, encantado por ti Que más da Soy feliz No nos rompas No nos rompas ese embrujo mujer Déjame por siempre junto a ti Música Hoy, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas en mí Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así Déjalo ahí Hechizando, encantado por ti Que más da Soy feliz No nos rompas Ese embrujo mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así Déjalo ahí Hechizando, encantado por ti Que más da Soy feliz No nos rompas Ese embrujo mujer Déjame por siempre junto a ti Y con caliente Para bailar, para gozar De nuevo Que bellos que siete Un'altra volta E uno E due E tre ¡Así! ¡Así! ¡Somos calientes! ¡Vivimos! ¡Feliz! ¡No se ha sido así! ¡Feliz! ¡No se ha sido así! ¡Gracias!